¿Quiénes serán como yo, buscadores de tesoros? ¿Quiénes serán los guijotes y quiénes serán los otros? ¿Quiénes personas con alas? ¿Quiénes andan por el suelo? ¿Quiénes caer? ¿Quiénes pierden en el camino su cielo? Si estás aquí, búscame, necesito de tus sueños Si estás aquí, llámame, necesito de tu vuelo Si estás aquí, salvame, necesito de ti Lo siento No puedo Me pierdo Me muero Pará, pará, Damián Pará, pará ¿Qué pasa? Estamos locos, Damián Estamos locos, yo soy la mujer de tu hermano ¿Vos no pensás en Pedro? ¿Y que vos pensás en él? Sí, yo sí pienso en él Lupe, perdoname Yo te juro que pienso en Pedro De verdad que pienso en él Pero estoy seguro que todo sería muy distinto si él no estuviera en el medio ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque yo te... Buenas Oh, Lola, ¿qué hacés? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien ¿Cómo lo pasaron? Bien, bárbara ¿Cómo anduvo todo? ¿Eh? ¿Por qué tienen esas caras? ¿Qué pasa? ¿Quieres llamar a tu casa? No, no, yo me voy con este mismo remiso ¿Pasó algo? Primo, primo, querido, primo Marita ¿Dónde está mamá? Octavio Mamá, ¿qué pasó? Hijo Ya me siento a salvo Ya me siento a salvo Norita, por favor Anda a llevar las valijas ¿Pero qué pasó, mamá? Por Dios Acompáñame que me tengo que sentar Acompáñame Decime ¿Qué pasó? Tu hermano Me quiso matar Pero no, mamá No puede ser eso Pero Octavio, por favor No te voy a mentir en una cosa así ¿Dónde está Nico? En la cárcel En la cárcel ¿Qué miren? Qué bueno que está ese profesor La semiología, según Ferdinand de Saussure Es la ciencia general de todos los signos o símbolos A través de los cuales los hombres se comunican entre sí Qué aburrida que es la semiología Que solo incluye a los hombres, ¿no, profe? ¿Es suya? No, es mía Ferdinand de Saussure utiliza el término hombres en general No estaba discriminando los sexos Ah, ahora entiendo Me parece que te estaban gastando Peor para ellas Se perdieron la oportunidad de aprender algo ¿En qué estábamos? Está buena la pileta Sí Es grande Sí, está buena Pero todavía no me dijiste que te pasó en el brazo ¿No le vas a decir que te pasó en el brazo, Amparo? Lo que sucedió es que se resbaló por la escalera Yo le dije que tuviese cuidado Que todavía no estaba puesta la alfombra ¿Es verdad que te caíste por la escalera? Sí, mi amor, claro Sí Bueno Me parece que es hora de volver a casa ¿No, hermosa? Yo la voy a llevar No, es mejor que me lleve Amparo Pero no, mi amor ¿No ves que Amparo no puede acompañarte? Tiene que hacer cosas en la casa Bueno Que esas cosas las deje para después Yo no... Te estoy diciendo que te llevo yo No, a mí no me grites Amparo, ¿no le vas a decir nada? Mi amor, ¿te ves qué pasa? Es mejor que te lleve Germán Porque yo estoy cansada Tengo ganas de acostarme un rato Bueno, está bien ¡Ey! ¿No hay un abrazo y un beso para mí? Para mí lo que tenés que hacer Es hablar con Nico Para ver qué pasó en verdad Que sea la última vez Que se te ocurra hacer una cosa así ¿Cómo te vas a subir al auto de Germán? ¡Déjame tranquila! No, no, no Escuchame cuando te hablo, ¿eh? ¡Titi! ¡Titi! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué pasa? A ver, a ver ¿Por qué no me cuentan a mí Qué es lo que está pasando? Pasa que la señorita Se escapó de la pizzería Se subió al auto de Germán Si no fuera por eso Yo no me enteraría Que Amparo lo está pasando mal Y que Germán lo está tratando mal No, no, no Esperá, espera, espera Esperá un momentito Sí ¿Qué es lo que decís? Que Amparo lo está pasando mal ¿Por qué? Porque se cayó de la escalera Y ustedes encima No se enteran de nada Si que Germán es un tipo jodido No es ninguna novedad Pero... No, bueno Pero si Amparo la estuviera pasando mal Yo creo que no dudaría en venir Sí Sí, sí Titi debe estar exagerando Pará, pará, pará Tú, pará ¿Dónde te la vas a llevar? Quédate tranquilo Que va a estar bien Che, che Si se quiere llevar a Juanita Dejá, la meja va a ser mejor ¿Cómo mejor? ¿Mejor para quién? Para Juanita Tenemos que pensar en ella también, chicos Las cosas con Nico están muy complicadas ¿Vos estás arrugando? Estamos todos... ¿Vos estás arrugando? ¿Qué le vamos a decir a Nico cuando salga? Es muy difícil que Nico salga a Benjamín Pará, ¿cómo? ¿Cómo que dice que sabes si Nico ni hizo nada? Choco, explícame eso Choco, esperá un poco Qué carácter tiene el enano, ¿eh? ¿Por qué te olvidará, por favor? Sí, sí, pero el momento es que ustedes también la van a tener que cuidar, ¿eh? Yo no estoy acostumbrado a una leva tan chiquitita, ¿eh? Yo a los que ayudé, ya por lo menos sabían hablar, pero esta leva es distinta Bueno, no te hagas drama En esta vamos a estar todos juntos, ¿sí? Muy bien, ¿vamos? Venga con el tío tú, que no hay que cositarlo Ya me mira, como que me conoce, que me conoce Choco, vos no podés bajar los brazos No bajo los brazos, Benjamín, pero no sé qué hacer, yo entiendo ¿Entendés? ¿De qué? Encima ahora parece que varias personas del pueblo declararon que escucharon a Nico amenazando a la madre Cada vez están peores las cosas Bueno, ok, 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 vos qué pensás, vos pensás que Nico... No, Nico no, es inocente, yo sé que es inocente Pero, ¿a quién le importa lo que digo? A Nico le importa, a Nico le importa Imaginate, si vos estás mal, imaginate cómo está Nico Peor, mucho peor Por eso no podés bajar los brazos, por eso Nico nos necesita, ¿entendés? Sí, tenés razón ¿Sabés qué te...? Te veo mucho más madura vos ¿Te parece? No digo mucho, ¿no? Pero yo algo me quisiera agregar Porque, qué sé yo, llega un momento en que la ley de gravedad empieza a ser el peor enemigo de las mujeres, ¿no? ¿Vos qué opinás? ¿Me estás escuchando? No, no, no te escuché nada, discúlpame Estoy nerviosa con lo de la plata y no, no... Pero calmate, Daniela, la plata va a aparecer En esta casa no hay ladrones, qué sé yo A lo mejor Tomás la puso en otro lado y el pobrecito no se acuerda dónde la puso La plata va a aparecer por ningún lado, loco Sí, mi amor, ¿sabés qué? Tomás perdió la plata, Marily No, no la perdió La tengo yo ¿Por qué haces esto, nena? ¿Qué buscás, Connie? ¿Qué estás loca? Te juro que no la entiendo a esta piba, no la entiendo, loco Like anyone would be I am flattered by your fascination with me Mi amor, ¿qué pasa? Ay, me parece que tengo fiebre. No, 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 a ver. No, no me parece, pero voy a buscar el termómetro por las dudas. Sí. Bueno, ahora vengo. ¡Ay, no! ¿Te acordás de mí? ¿Tienes miedo? Te haces bien, porque barata no la vas a sacar. ¡Yo no te hice nada! ¿Cómo, cómo, cómo que no te hice nada? ¿Eh? Encima me preguntás. Me separaste de mi familia, nena. ¿Te parece poco? ¿Eh? Por tu culpa. Selena y Alex están con ese tarado mental de Bruno. ¿Verdad usted? Pero yo no tuve nada. Sí, que tuviste que ver, sí, que tuviste que ver. No te callás. ¿Eh? No. Cosa linda. No me veas nada, por favor, no. No, 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 mi amor, no te voy a hacer nada. ¿Eh? Al contrario, te va a gustar. Hice planes para hoy. ¿Sabías? Vos y yo. Juntitos. Toda la noche. ¿Eh? Aquí está. ¡Y mamá! A ver, pasamela, pasamela. Hola, Selena. Hola. ¿Qué te dijo, Alex? ¿Te dijo algo? La deporte viene que no va a renegar a la abuela. ¿Y qué más te dijo? No sé. ¿Cómo no sabe? Alex, acordate, ¿qué te dijo? Algo te deberían haber dicho. Te dijo dónde estabas. ¿Dónde estaba? Te dijo... Bruno. Alex, ¿te dijo o no te dijo dónde estabas? Bruno. Pero quiero que me conteste. Te dijo. Vení, vení. Vení, Alex. Mira, pasa esto. Por eso es que te lo pide tanto. Yo tenía que decirle algo a tu madre y me olvidé. Así que tengo que hablar con ella. ¿Te dijo dónde estaba? Sí. Me dijo que estaba en un... ¿En un qué? ¿En un hotel? En un hotel. Ah, qué lindo. Me gustan los hoteles. Vamos a ir a visitar. ¿Dónde está el hotel ese? ¿Acá en el pueblo? En Buenos Aires. Ah. ¿Y qué más te dijo? Que se iba a quedar dos o tres días. ¿Y para qué? Porque tenía que hacer unos negocios. Qué raro. Mamá nunca hizo negocios. Nunca te imaginaste que me iba a llevar todo esto, ¿no, mamá? Ahora empieza mi nueva vida. Ay, explícame, Johnny, porque yo no entiendo. Te juro que después dicen que las mujeres somos como la gata flora, pero en realidad a los hombres nada les viene bien. No, porque si uno es una santurrona, bueno, es que es una santurrona, pero si uno es liberal es porque uno es liberal. Entonces yo ya no entiendo. ¿Qué haces, mamá? ¿Qué haces? ¿De qué te reís? ¡Decímelo si nos reímos todos! Ya lo sabía. ¿Qué sabías? Todo. ¿Todo qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo que sabías todo? Ya sé, fueron y te lo contaron. Ya sé, no los cubras más, se los ponen a contar. No, pero ¿quién me lo va a contar? ¡Turco y Paco! Sí, fueron ellos. Pero nada, Perla, no, no, no. Bueno, si no fueron ellos, fue Ali. Alguien te lo contó, ¿viste? Vos no te podés haber dado cuenta solo. Lamento desilusionarte, pero sí me di cuenta solo. Perla, era obvio que estabas actuando. ¿Está novio? Sí. ¡Ay, no! ¿Pero qué pasa? ¿Por qué te pones así ahora? Porque no solo que me despreciaste como mujer, sino que también me acabo de dar cuenta que soy una pésima actriz. ¡Ay, mi amor! Perdóname, esto te va a refrescar, te va a refrescar. Si me querías bañarme, iba a la bañera, sacame esto. Sí, 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 yo soy un poco torpe para estas cosas, perdóname. Parece que tiene fiebre. Bueno, pero llama al médico, Perro, ¿cómo la vas a hacer? Sí, yo no sé, no, Lupe no quiere, no quiere, pero yo la voy a curar. ¿No es cierto que vos confiás en mí, mamá? Sí, 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 mi amor, sí. Si confía en vos, se va a morir en neumonía. A ver, déjame a mí, Perro. A ver, a ver, a ver. A ver. Mirá, mirá y aprendé para la próxima, ¿no? Así ya sabés cómo se hace. Bueno, ahora te vas a poner bien. No me gusta que estés enfermita. Te quiero mucho, Lupe. Bueno, seguí vos. Yo me voy. Cualquier cosa que necesites me avisás, ¿sí? Bueno. Damián, muchas gracias. ¿Fue verdad o lo soñé? A lo mejor sí, me levantaron un poco las lolas, ¿no? No, yo no soñé nada, yo no soñé nada. Estaba perfectamente despierta, ella me dijo, yo soy más maduro, estoy más maduro, yo lo sé, sí, definitivamente. ¿Qué tal me quedara un poco de cológeno en los labios? No, tía, ¿qué querías hacer? Parecés el pato Donald. Ay, no, el pato Donald no, no quiero ser el pato Donald. ¿Y qué me recomendás, entonces, una buena estirada así en la face? No, no, tía, no, vos estás perfecta. Estoy perfecta. Sí, para un museo en cera estoy perfecta. Tía, vos estás perfecta así como estás, no hace falta nada, en serio, te digo. ¿En serio me decís que estoy perfecta, sí? ¿Te parece? Tía, vos sos la mina más linda del mundo. Después de Renata, por supuesto. Ay, mi amor. Perfecta. Entonces, ¿por qué Federico no se da cuenta? ¿Sabés qué es lo que más me gusta de Selena? Que tiene el mismo color de ojos de alma. Esa mirada... Inocente... Casi transparente. ¿No es hermosa? Este es mi hijo Santi. Podría ser hermano gemelo de Alex. ¿No te parece? Yo no los maté. ¿Escuchaste? Yo no los maté. Fue un accidente. Yo había tomado bastante esa noche. Alma me pidió que no manejara, pero... Yo te juro que me sentía bien. Yo, por Dios, que me sentía bien. Me sentía bien. Qué sé yo, si... Si el auto no se hubiera detenido en esas... Putas vías del tren, yo... Alvaro, ¿qué hubieras hecho? ¿Qué hubieras hecho? Te bajás del auto y tratás de moverlo. De alguna manera. Qué sé yo, a veces pienso que... Si me hubiera quedado dentro del auto... Yo hubiera... Tratado de arrancarlo. No, 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 no. Quédate, tranquila. Se viene el tren. No, 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 se viene el tren. Tranquila, tranquila que se viene el tren. Tranquila, tranquila. Shh, 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 shh. Se fue. Se fue, mira. Santa, se fue el tren. Se fue, se fue. Se fue. Se fue. No quiero hacer nada, por favor. Somos un sueño imposible que busca la noche. Para olvidarse en sus sombras del mundo y de todo. Somos en nuestra quimera, doliente y querida. Dos hojas que el viento, junto en el otoño. Dos hojas que el viento, sonyos más lindos. Sonyos más lindos. Sonyos más lindos. Y en abril lamentó un tecí, es fascinación, amor. Bravo, bravísimo. Qué papelón. Estupendo. Qué papelón, qué papelón. Pero, es maravita, maravita. Octavio, ¿volviste? ¿Cuándo llegaste? ¿Qué haces? Hoy. Hoy, Nico, llegué hoy. ¿Y mamá cómo está? Bien. Bien, pero te... Te acusa, dice que... Por favor, Nico. Decime que no fuiste vos, por favor. Octavio, por favor, me... No, no fui yo. Me tenés que creer. Octavio, por favor, necesito que me creas. Por favor. Ricky, te estás poniendo pesado con este tema. ¿Vos te pensás que a mí me gusta ir a estudiar? No te gusta. No, no me gusta. Obvio que no. Bueno, bueno, entonces ya sé lo que hacemos. Nos tomamos el día libre, vos te despabilás, vamos a caminar, hacemos... Tengo que rendir un examen, hoy tengo... Pero ve que entonces tengo razón yo, estás todos los días ocupado, loco. Escuchame una cosa, va a haber dos días en los que no voy a estudiar, no voy a tener clases. Y te prometo que voy a estar todo el tiempo con vos, pero ahora... No te creo. Bueno, créeme porque va a ser así. Si él me quiere dar clases esos días, lo mando al carajo. A él le hace mi logía, a todo. ¿Está? Basta. Bueno, decíle a ese profesor plomo, a ese jovato que tenés por profesor, que la corte contá tu estudio. Sí. Pero estás loca, nena, ¿qué van a hacer ustedes vosotros? ¿Qué te hiciste? Epa, ¿qué te hiciste en la cabeza? Cominación, que tanto quilombo. ¿Estás bien? Sí. ¿A vos te gusta? Sí. ¿Te gusta? Sí, me gusta. Muy bien. Che, Lola, ¿qué iban a hacer ustedes dos allá? ¿Me podés explicar? Eh, nada, teníamos todo arreglado para querernos a vivir, pero como pasó este quilombo de la madre de Octavio y Nico, no sé, tuvimos que volver. Igual yo no creo que Nico tenga nada que ver en esto. ¿Y el tiro que se disparó solo? No, no, no sé, en realidad, no sé. Mi amor, ¿qué haces levantar? Estaba por llevarte el desayuno a la cama. Bueno, amor, me sentía mejor, todo bien. Bueno, qué lindo verte aparecer por esa puerta y que estés mejor. Te amo, ¿sabés? Yo también. Y estoy muy, 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 muy feliz. ¿Y vos? ¿Qué pasa? ¿Por qué me preguntas eso? No sé, porque a veces tengo un poco de miedo de perderte. Pero vos sos medio totito, me parece. Un poquito. ¿Vamos a desayunar al río juntos? Dale, vamos. Vamos a cambiar. Vamos. ¿Cuántos cambios quedó en esta casa desde que me fui? Sí. Lupe vivió acá, ¿no? Sí. ¿Y Amparo se fue a coger más? Sí. Tengo ganas de ir a verlo, si no fuera por lo de Nico. Ay, esa casa le trajo mala suerte a Amparo. ¿Por qué? Porque ni bien se mudó, tuvo un accidente. ¿Qué accidente? ¿Qué le pasó? Ay, por fin alguien me escucha, porque a nadie le importó que Amparo se caiga por la escalera. ¿Estás mejor? Estoy bien. ¿Hola? ¿Lola? ¿Lola? Sí, claro. Ahora te paso con ella. Atendé, por favor. No quiero que digan después que no te paso las comunicaciones. ¿Hola? ¡Lola! ¿Volviste? Sí, estoy en contra de Esperanza. Tuve que volver porque Octavio tuvo un quilombo. No sé qué le pasó. Che, este, me dijo Titi que tuviste un problema con el brazo. Sí, sí, un accidente. Nada grave. Sí, Amparo, vos, antes de que yo me fuera ya te estaban persiguiendo los accidentes. Primero lo de la mampara del baño, ahora lo del brazo. ¿Vos estás segura que no es nada? Ah, ¿sabés qué pasa, linda? Que no voy a estar en casa. Pero bueno, yo te llamo, ¿sí? Bueno, te mando un beso grande. Y te quiero mucho, mucho. Chau. Si querés invitar a tus hermanos a casa, hacelo, por favor. Te lo pido, una noche pueden venir aquí a casa a cenar. Yo cocino. Eso sí, yo comparto la cena con ustedes. Me imagino que a esta altura sabrán que soy parte de la familia. Que estés bien. Con el sueldo vamos a vivir muy justos. Bueno, mis viejos consiguieron el laburo que pudieron, ¿no? No, ya sé, ya sé. Yo lo que quiero decir es que nos vamos a tener que ajustar bien. Muy bien. Capaz que nos apuramos a enseñar la casa. Yo estoy preocupada, no tengo ni un paciente a la vista. No sé cómo nos vamos a arreglar. Chicos, yo quisiera ayudarlos, pero en realidad no te aconsejamos que... No, ya sé, papá, gracias. Yo no le quiero pedir nada a nadie. No sé, si es necesario yo busco otro trabajo. No sé, yo mi casa la quiero recuperar. Bueno, me voy. Chau, hasta luego. Chau. Chau, hasta luego. Ni siquiera es capaz de darme un beso como la gente. Papá. ¿Querés que te ayude a buscar otro trabajo? No, 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 es por mí, es por Marlene. Creo que la está descuidando un poco, ¿no? ¿Descuidando? Sí. ¿Vos viste el beso que le diste? Como todos los días, ¿qué estás diciendo? Papá, sé por qué te lo digo. Prestá atención, qué sé yo. Sí, está bien, puede ser, puede ser. Que tengo muchas preocupaciones y esas cosas pasan. Bueno. Me voy a fijar. Te entiendo. Te lo digo para que... Chau, gracias. No lo hace de jodido. Lo que pasa es que, viste, que a veces la gente no se da cuenta lo que hace y alguien tiene que abrirle los ojos. Bueno, ya que estamos en eso y sincerándonos, ¿puedo decirte algo yo? Sí, sí. No es que hayas hecho algo mal, ¿eh? No. Pero me gustaría que aflojaras con Marilyn. Yo entiendo, entiendo. Entiendo tu bronca, entiendo. Entiendo tu bronca por lo que hizo con la plata, pero bueno, no eso porque está desesperada, porque está dolida, porque le afecta a que te cases. Ella te sigue queriendo, Tomás, vos lo sabés muy bien. Imagínate que tiene decidido irse de costa a esperanza, porque no, no puede, no quiere, no, le duele seguir viéndote. Te pido, por favor, que la perdones. Es la única manera de impedir que Connie se vaya. Mirá. ¿Vieron qué rápido que lo hice, eh? Ni un llantito, ¿eh? Sos un mago con estas cosas, vos. No, 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 la magia fue haber encontrado a Juanita. Viste, vos no querías saber nada. Pero yo no quería saber nada porque sabía que iba a terminar enganchándome y además no podía negarme. Ay, toma el truquito, ¿se lo das vos? No, 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 de eso encárguense ustedes, yo tengo otras cosas que hacer. Ay, mi, ¿te vas a ensayar ahora? No, hoy le voy a dedicar todo el día a la nueva integrante de la trupe. Ah, o sea que la estás por meter en algún número, le vas a poner una camisita como esta, ¿ya? No, 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 voy a pintarle el logo de Todos Contentos en el Moisés. ¿Qué? Y sí, si la vamos a tener con nosotros para que sea feliz y así va a poder incorporarse a Todos Contentos, ¿no? Ay, gracias. Eso es un rabo, eso es un rabo. Yo le doy primero. Yo voy, yo voy. Hola. Bruno, soy yo. Sol, ¿cómo estás? Sabés que ayer fuimos con Alex a verte y no te encontramos. Sí, justo. Había salido. La verdad es que acá todos te estrenamos mucho, ¿sabés? Yo también los extraño mucho. Bruno, quisiera verte. ¿Podrías venir a casa, por favor? Listo, listo, espérame, voy para allá. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya está, mi amor, ahora quedate tranquila, ya pasó, ¿eh? Yo te prometo que lo único que quiero es que él te vea morir, como él me mató a mí, sacándome a mi mujer. Y, ¿te gustó el desayuno? Me encantó, mi amor, el desayuno. ¿Te gustó? Sí, sí. Bueno. Pero ¿sabés qué? ¿Qué? Me dieron ganas de hacer otra cosa. ¿Qué cosa, Lupe? Ah. No. 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 Y ahora siempre en la que la cosa se puso... No, Lupe, vos... Tos terrible, ¿eh? Tos terrible. Sí, tú te lo haré. ¿Qué te voy a hacer? ¿Qué te voy a hacer? No, 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 no. ¿Qué te voy a hacer? Pedro. ¿Querés estar conmigo, seguíme? ¿No? ¡No, Lupe! Lupe, no, ¿qué haces? Ayer estuviste en forma. ¡Dale! Llegaste con fiebre, salí del agua. Vení conmigo. ¡Dale, Pedro! Está buenísimo el agua. ¡Dale, dale! ¡Está bien, Lina! ¡Dale! ¡Dale, que me gusta! ¡No, me cago! ¡Dale! ¡Dale, que está buenísimo el agua! ¡Para con ella, para con ella! ¡Parado! ¡Para! ¡Lupe! ¡Lupe! ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Adiós! ¡Lupe! ¡Lupe, vení para acá, está loca! ¡Déjame el calzulcillo, aunque sea así desnudo! ¡Lupe! Ya estoy mucho mejor ¿Te gusta? ¿Te gusta el look que elegí para mi próximo show? Sí ¿Me queda bien? Sí, sí, muy bien Pero me queda muy, muy bien ¿En serio me decís que me queda bien? Me encanta, en serio ¿Sí? Y me queda tan... Pero me queda tan, pero tan bien Que te da muchas ganas... Me da muchas ganas de que seamos amigos ¿Está bien, Perla? ¿Qué? ¿Entendés? Mirá, yo quiero que seamos amigos Habrá otros tipos que quieran tener algo más Claro Yo me conformo con ser amigos, nada más De verdad ¡No, pero es que yo no quiero tener más amigos! Ya lo tengo a Ricky de amigo Lo tengo a Tadeo de amigo Y a todos estos imbéciles de amigo ¡Basta de amigos! ¡No quiero más amigos! Vos no serás gay, ¿no? No 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 Bueno, está bien Está bien Seamos amigos Mientras que exista la heterosexualidad Hay una esperanza Todo Absolutamente todo lo incrimina Nicolás Y... Yo no puedo creer que él fuera capaz de hacer algo así No, no, no Tiene que haber sido un accidente Nicolás me dijo a mí que vos llegaste en ese momento Pero que mamá te quería matar a vos La verdad es que lo único que escuché yo es que los dos estaban discutiendo Nico le gritaba, la insultaba, le decía que estaba loca Y después, bueno Después escuché el disparo Pero... ¿Qué? ¿Entonces? ¿Entonces si es así, Nicolás? No, no, no Perdón Perdón Yo no digo nada Ocurrió todo en un segundo, Octavio Pero... No sé, tengo la impresión de que esta vez tu madre no miente Acá tenés la pizza, Lola Sí, pero repartilas vos porque yo quiero ir a hablar con Octavio, ¿está bien? Me vas a clavar de nuevo, nena Hola Hola Hola, Alejandro ¿Saben algo de emparo? Sí, poco y nada Qué raro, ¿no? La última noticia que tenemos es que tuvo un accidente La verdad, nosotros no sabemos bien qué hacer Muchachos, ustedes no conocen a Germán, ¿no? Saben que es un tipo violento Les voy a pedir un favor, vayan a verla, Amparo ¿Sí? A lo mejor necesita ayuda y no... No la puede pedir o no se anima Gracias Gracias No te tiene por qué asustar el examen La corrupción, la falta de moral ¿Vos vivís con tus viejos? No, yo... Yo vivo con mis hermanos Los papás murieron hace un tiempo en un accidente Bueno Seguimos Sí Sí Duérmete pedazo Ali, voy a lavar la ropa de Juanita Bueno, está bien ¡Ali! ¿Qué? ¿Qué? Dale, querido Preparate para el show Ah, bueno, ahí voy Ocupate de ella, ¿sí? Siempre tarde, vos ¿Qué pasa, tesoro? Nada, mi amor ¿Qué? ¡Pasá, nene! No, yo... Dejá lo que pase Pasá, pasá, pasá ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué sé yo? ¿Qué quieren los hombres? Todo el tiempo me pregunto ¿Qué quieren? Yo también Pero no los entiendo No los entiendo ¿Qué haces, querido? Quiero hablar con vos ¿Con mí? Sí Estoy pensando y estoy dispuesto A ser tu amigo ¡Oh! ¡Otro más! Yo no entiendo Qué les pasa a los hombres Acá en Costa Esperanza, mi vida No entiendo ¿Qué me decís? Que no ¿Cómo que no? Si vos me propusiste Que yo sea tu amigo Sí, yo te propuse muchas cosas Pero no estoy segura ¿Por qué no? ¿Por qué no? A ver, yo te voy a dar un ejemplo Somos amigos Y te confieso que me gusta Ali ¿Qué pasaría? ¿No sabés cómo nos divertimos No soy con Pedro Lo pasamos genial Hasta me olvidé de Damián y todo Mi vida, me parece que si querés Seguir bien con Pedro Te vas a tener que ir a vivir a otro lado ¿Pero vos estás loca? Yo me quedo ahí en esa casa Pegadita, Damián Vos sos una histérica, mi vida No, no soy histérica No, no ¿No? Bueno, entonces, explícame Explícame una cosa Porque yo no entiendo ¿A vos te gusta uno Pero estás enamorada del otro? Este ¿No te gustan los dos? ¿Y te importa nada más que vos? ¿O qué? No entiendo ¿Qué? No sé Es que yo siento que ¿Qué? Que me enamoré de los dos Esperá, esperá, pará Que yo te... ¿Te ayudo? ¿Puedes? Todo Bueno, contanos bien ¿Cómo fue que te lastimaste? Pero ya les conté Lo que pasa es que no soy de tonta Me resbalé No me quería caer Me agarré de la escalera Y me... Me lastimé el brazo Ay, chicos ¿Por qué me miran así? ¿Está todo bien? Mirá, Amparo La verdad es que estamos preocupados Por vos Titi nos contó que... Titi es chiquitita Y exagera las cosas Ustedes saben cómo es Sí, con Germán Está todo bien, entonces Dejen de pensar cosas que no son Está todo bien Sí, Germán puede ser Un poco gritón Pero nada más Amparo Nosotros nos preocupamos porque Te queremos Porque somos tus hermanos ¿Están bien? Ahora, si vos decís que está todo bien Está todo bien Pero vos serías capaz de jurarlo por mamá y papá ¡Gracias, mi amor! De nada, pero gracias por qué Por las flores Lamento desilusionarte Yo no te mandé flores Si no me la mandó ¿Quién me la... ¿Quién me la mandó? Turco ¿Quién es el turco? ¿Qué haces con ese bolso vos? Me voy a lo de Janina, mamá ¿Te acordás mi compañera de fotografía? ¿Te vas a ir a Buenos Aires? Sí No entiendo No entiendo por qué tenés que tomar siempre Estas decisiones tan compulsivas, Marín Decime Es lo mejor para todos, mamá Perdóname si yo te traté mal, Connie Pero quedate Acá está tu mamá Está tu hermana Está tu familia La decisión yo la tomé Igual gracias Sin rencores Que seas muy feliz No, está bien Por hoy terminamos Te gusta el enseñar, ¿no? Digo, por cómo lo haces Se nota que te gusta Sí, la verdad que sí Aunque no creas que era mi único sueño El de ser profesor Cuando tenía tu edad tenía otro sueño ¿Qué quería ser? No, ahora no vine al caso a hablar Acerca de ello Ahora soy profesor y nada más ¿Tenés novia ¿Tenés novia, Tadeo? ¿No habíamos quedado en encontrarnos acá? Te presento... Hola, Ricky La pareja de Tadeo Sol ¿Estás loco? Soltala No, 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 tranquilo Tranquilo, soltala Yo no quiero que sepa lo que es perder a la persona que amás Que lo sufra Soltala Que ya no tiene nada que ver Agárratela conmigo Agárratela conmigo ¿Por esto? ¿Por esto? ¿Qué pasa con esto? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Enfermito como papá? ¿Por qué no tiene nada? Soltala ¿Qué pasa? ¿Queríamos...? Va, Octavio te quería hacer unas preguntas. ¿Yoco? Sí. Te quiero preguntar una sola cosa. Es verdad que mi hermano amenazó a mi mamá con matarla. Octavio, yo lo único que quiero saber es si... si lo van a ayudar a Nico o no. Sí, lo vamos a ayudarte a... Choco, necesito que me contestes. Fue un accidente. Pero él la amenazó. Sí, pero fue un accidente, Octavio. No, no, no. Tiene la culpa, Nico. Igual vos lo vas a ayudar, ¿no? No. No lo puedo ayudar si tiene la culpa. No, no, no. No, no, no. Ya huí, ya huí. ¿A dónde me llevas? Tranquila. No te va a pasar nada, ¿eh? Ch, 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 ch. ¿A dónde, Mariela? ¡Pá, caí! Dios, ¿será posible? ¿Eh? Quédate tranquila, no te va a pasar nada. Al contrario, lo vas a pasar bien. Poro, por ahí, hijo de puto, quédate ahí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cuidado, Sol! ¡Gracias!